Cuatro, de más profundo, cinco, profundo, de muy profundo. Y dime, Pati, ¿qué estás recordando? Permítete, permítete, suelta las emociones, llora todo lo que tengas que llorar. Y dime, ¿qué te entristece? Veo a mi mamá muy triste. Llora, llora, llora mucho. Veo a mi mamá muy triste y llora mucho. Mucho, mucho. Ya tengo seis años. Tengo seis años. Hasta mi abuelo allí. La ofende. La ofende. La vuelvo a insultar. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Me corté. ¿Y qué abuelo está insultando? Su padre. Su papá. Félix. Muy malo. Y no hay nadie allí que lo pueda defender, Pati. Tengo hermana, una hermana. Una hermana insulta al abuelo. Muy bueno. ¿De que aquí se dispersa? La mujer no puede hacer nada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y qué? ¡Muy bien! Él cree que porque tiene mucho, tiene mucho, tiene, tiene derecho más. No me gusta, no me gusta, todo mundo le rinde, todo mundo lo enaltece, ella es malo, eso no me gusta. No tiene por qué gustarte, no está bien lo que está haciendo con mamá. Ella es su hija, es su hija, aunque haya sido lo que haya sido, es su hija, no tiene por qué hacerle daño. Soy chica, no sé qué pasó, no sé qué, como cosas muy fuertes. Yo veo a una llorando, a otra agrediendo, el abuelo, el abuelo, gritando y veo sufrir. Voy a contar del uno al tres para ti y permites que el abuelo se exprese a través de tu mente. Quiero hablar conmigo. Permite que se exprese. Uno, quiero hablar con el abuelo feliz. Uno, dos, tres, cambia. Don Félix, ¿por qué está tratando tan mal a su hija? ¿Por qué insulta, mariquita? Porque no tiene, no tiene autoridad sobre sus hijos. Ellos lo mandan. Y yo tengo autoridad sobre todos mis hijos y con todo lo que yo puedo. Pues como no, si nos maltrata todo, pues todos no tienen miedo. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es que les de usted miedo. ¿No será que más bien nos asusta? Se hace lo que yo mando. Sí, ya veo. Nadie tiene autoridad sobre mí. Don Félix, ya sé, ya veo a su nietecita que está ahí todo asustadillo. Ya veo a Patricita como tiene miedo. Si no veo a mis hijos, ¿cómo voy a ver a otras personitas? Don Félix, eso que está haciendo se llama maltrato. No se llama autoridad y liderazgo, se llama maltrato. Está maltratando, mariquita, y de paso a las niñas que están ahí presentes, sus nietas. ¿Quiere pedir perdón por todo ese dolor? ¿Por toda esa violencia? Nunca me permití ni perdonar, ni doblegar. No lo conocí. Sí, tenés razón. Nunca se permitió. Ha de ser difícil vivir así. Con tanto orgullo. Don Félix, ¿Usted está en la luz o en la oscuridad? Ni en una ni en otra. ¿Y cómo así? Vago. Vago entre... entre hijos. Vago entre... Familia. Ahora que me dijo. Esa niña nunca me quiso. Pues, ¿cómo no va a creer si estaba tan miedosa, asustada? Con tanto grito y maltrato hacia su madre. Imagínese, mamá, esta chiquita. Vio que tiembla. Imagínese, mamá, cuánto miedo tiene la pobre su chiquita. No la quiere abrazar para que se le quiten miedo. ¿A usted nadie lo abrazó, don Félix? No fueron duros. Me tuve que valer por mí mismo. Yo sé, yo sé. Pasé hambres, miserias, y salí adelante. ¿Me permite que yo le dé un abrazo, don Félix? ¿Te vas a llenar de lo que estoy llenando? No. ¿Me permites que ella se arrime? A la mejor que ella me ayuda. Si lo quieres, el pati, que le dé un abrazo. Tengo miedo. Yo sé que sí. Patricita, ¿te quieres dar un poco de amor al abuelo? Lo abrazamos juntas. Si se le quita lo malo, sí. Sí, se le va a quitar lo malo. Porque el amor todo cura, todo sana, todo alivia. Lo abrazamos. Vamos a abrazar a ese abuelo enojón. Que no seas malo. Mi mamá te quiere. A pesar de todo. Sufre. Pero te quiere mucho. ¿Le gusta el abrazo, don Félix? Sí. Claro. Los abrazos son bonitos. Está listo. Claro. Y nada más de cuántos abrazos usted se perdió por estar ahí de mojonesillo. Ahora sí, que siente tanto cariño de su nietecita. Y por ahí de mi abrazo, porque mi abrazo estuvo bonito también, ¿cierto? Muy cariño. Gracias. Ahora sí le quieren pedir perdón a Patricita. Perdóname, hija. Pero hoy brinco el resentimiento. Hace mucho daño. Y dañamos a todos nuestros alrededor. Gracias. También le quiere pedir perdón a Mariquita. Sin mirada y cólico. Con cariño. También es desobediente. Pero todos los niños son desobedientes, don Félix, todos los niños. Y los adolescentes también. Ay, son tremendos. No. Pero ya es hora de perdonar, ¿cierto? No le podía perdonar que se haya ido con ese hombre. Pero... Entonces, perdóname, Marquita, por haber sido con ese hombre. ¿Era mi mamá? Sí. Pero también ella tuvo su factura que pagar. ¿Verdad que sí? Los dos. Así es. Los dos. Entonces, ¿qué? ¿Ya le está pidiendo perdón? Perdóname, muñequita. Perdóname, muñequita. Vivíamos solos. Perdóname, muñequita. Perdóname a su papá. Sí. No le voy a perdonarte, sí, pero quise mucho. O cuantos, claro que sí. No, es que es muy enojón a ese papá que tú tocó o que escogiste. Sí. Tú heredaste su carácter, ¿verdad que sí? Sí. no me enseñó a querer, sabía que quería, sabía que amaba a mis hijos, creí que la autoridad era la, eso me enseñaron, pero ya, ya vi que no, entonces perdonase a papá, si, si, si lo perdono, si lo perdono, gracias por pedirme la pregunta, siempre fue muy duro para mi, el no querer, el no sentirme querida por ti, porque era lo único que tenía, a mamá sabía que existía, pero no había amor, de cansar, te casaste con esa mujer, nunca me quiso, gracias, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy mariquita, y ahora que está tan feliz, que mensaje le quiere dar a su patricita, dígame. Que siga con mamá, que la felicito porque ella hizo todo lo contrario, desde el momento que ella se casó, se propuso, hacer todo lo contrario que yo, de lo que yo pensé. Ella tiene el amor de sus hijos, la admira, la quiere, por lo que es ella, y no porque le tengan Es diferente de lo que sé. Ella es tu amor, la comprensión. Y claro que no hubiese. Pero yo creo que no. Entonces le quiere pedir perdón a Patricita. Perdóname, chiquita. Perdóname. Por todo. No alcanzo a ver todo. No alcanzo a recordar todo. Pero yo sé que me tenías miedo. Al igual de todos tus hermanos. Perdóname. Perdóname. Yo sé que no comprende. Yo sé qué luz tú tienes. Yo sé qué luz te dio el Maestro. Pero tú abargas a comprendernos en tantas razas. Y Dios. Y me les presento de un modo. Y me les presento del otro. Y no quiere tus hermanos. No quiere. Mariquita, a lo mejor no quieren porque no les había pedido perdón. Donde está el perdón está el amor. Lo quiere hacer hoy. Entonces ponga a todos sus hijos ahí. Enfrente a usted. Todos formados. Todos ahí. Desde el más grande hasta el más chico. Con esa alegría que está sintiendo. De tener a su papá ya a mi lado. A Don Félix. ¿Quiere hacerlo? ¿Les quiere pedir perdón? Sí, a todos. Bien. A todos. A todos. Entonces es hora de hacerlo. Ay, perdón. Perdónenme por no saber. Darles cariño, amor. Yo lo sentía. No sabía acomodarlo. Mi lección era. Sean fuertes. Salgan adelante. Sin pasar delante de nadie. No. Eso sí no. Sean fuertes por ustedes y salgan adelante por ustedes. Por sus fuerzas. Pero eso me ha enseñado. Quiero perdonarme. Yo a todos. A todos los amo. Los amo porque los sigo amando. Nunca los he dejado. Se dan un abrazo familiar. Muelita a todos. Estamos felices. Pero ahora, ¿verdad que sí? No me vayan a dejar a la chiquita afuera. Sí. Me la pasas de loca. Todos tenemos un poco de locos, ¿o que no? Sí. Yo también también. Todos tenemos un poco de locura. Y también el abuelo Félix está ahí abrazando. ¿O sigue ahí? Está abierto. Él está viendo. Pues entonces hay que invitarlo a que abrace. Que no esté con su cara ahí de cólico. Inviten al abuelo también a que lo abrace. Lo pusieron en medio. Lo pusieron en medio. ¡Muy! ¡Qué bonito! Lo pusiste en medio. Ahora apriétenlo. Sí. Sácalela. Un abrazo de oso. Toda la familia reunida. Tienen sus manos alzadas. Todo les toca la cabeza. A mí me da un beso. Qué bonito es el amor, ¿verdad que sí? Hermoso. Hermoso. Todos deberíamos de vivir en amor. Así es. Todos deberíamos vivir en amor. Mariquita. ¿Usted está en la luz? Acabo de partir hace poquito. Estaba perdida también entre mis hijos. Mi compañero. Me resistía a irme. Sentía la autoridad de estar detrás de ellos. Sí. Y ya, no sé. Ya no me corren ni quiero. No. Pero ahí estaba. Deseado. Ahora los puede acompañar y guiar, pero desde la luz. ¿Cierto? Sí. Vale. Ahora tome de la mano la bola. A don Félix. A don Félix. A don Félix. Y despídanse de toda la familia para que ahora juntos se vayan a la luz. Decimos a Dios con las manos. Ajá. Y nos sonríen. Ajá. Desde la luz. Desde el amor. Por ahí hay varios que necesitan ayuda, ¿cierto? Sí. Muchos. Muchos quedan. Bueno, ya estoy. Bien. Hay varios de la familia que necesitan ayuda, ¿verdad que sí? Sí. Desde ahí arriba los podemos ayudar más fácil, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, Pati, despídete de mamá. Y el abuelo. Dale las gracias por ese abrazo tan bonito. Y vamos a otro momento. Baja más profundo. Muy profundo. Y vea un momento que hubiera afectado tu vida. Alguna situación dolorosa. Difícil. Algún desquebrajamiento. Tristeza. ¿Estás ahí? Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Vamos a la casa de la suegra, de la suegra, de la suegra. Mi niña tenía un miedo en la silla. Estoy triste. Estoy triste porque yo esperaba a todas las vacaciones. Mi esposo ha cambiado mucho conmigo. Mi esposo ha cambiado mucho. Mi esposo ha cambiado mucho. Mucho rechazo. Mucho rechazo. Mucho rechazo. No. 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 Me pregunto a mí misma, ¿sí? No. No sé. No. 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 Quiero hablar con José Luis Tres Cambia Don José Luis, ¿qué está pasando? ¿Por qué Parti siente que ya no la quiere? ¿Por qué no la quiere? No la quiero Siento que me equivoqué ¿Y entonces si no la quiere, qué hace allí y además tiene un hijo? Porque no soy aceptada por nadie Ni por mi madre Siempre que vengo aquí a su casa Yo siento que hasta por verme El rechazo Y es la única que me acepta Don José Luis Si Parti lo quiere mucho, ¿usted por qué se porta así con ella? Después de tiempo me di cuenta que fue un error ¿Y por qué no se divorciaron? ¿Por qué siguieron juntos por tanto tiempo? Ella es muy lista Ella económicamente me ayuda mucho Ah, ya entiendo Entonces por estrategia Ella es muy trabajadora y le cuida los dineros Y no solo los cuida, sino también los hace No solo los cuida 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 los cuidaos Tiene un ton de... No sé de qué la persigue no sé que la persigue se para y brilla se para y brilla se para y brilla molesta ¿cómo que le molesta que brille? le molesta porque cuando éramos novios cuando éramos novios yo era el que brilla yo tenía el don de pararme y hacer y ahora no ahora no se presenta y le saluda la quiere la admira le ayudan es un ser humano como yo no como usted no porque usted es un enojón y ella es puro amor esa es la diferencia ya quiere quitarse de su carácter enojón o todavía no pues sí fíjate que ya estoy cansada pues claro un ser enojón y peñonero pues ya cansa cualquiera le quiere pedir perdón a su esposa por tantas cosas que le hizo y tanto que se portó tan mal ella siempre dijo que si estábamos bien ella y yo estábamos bien toda la familia en eso tenía razón y ahora ya estamos y aquí ella dice que nos teníamos que tener ella a mí y yo a ella porque los hijos vuelan tienen que partir y nunca lo comprende hasta ahora entonces ya que lo está comprendiendo ella quiere pedir perdón por todos los errores si 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 yo siento que me perdone tanto amor que me dio y yo que feo es el orgullo que feo es la enfermedad de sentirse menos es una enfermedad que corroe a las personas cierto entonces le va a pedir perdón si bien entonces pide que pueda a su esposa perdóname se estaba en un error yo en un hay muchos hay muchos errores no quiero me cuesta me cuesta reconocerlos pero ya no quiero ni lo que sea ya yo veo que mis hijos se van y tú estás feliz con ellos perdóname 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 no puedo llorar pero perdóname si perdóname perdóname para ti quieres perdonar a José Luis si bien si hazlo desde el fondo de tu corazón desde el fondo de tu corazón perdóname 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 es liberarnos no estar de acuerdo eso no es el perdón perdóname es dejar atrás esos grilletes que nos atan al pasado al dolor ya no quiero cargarlos bien lo suelto no los quiero bien bien ahora que te ha pedido perdón tu esposo de todo ese dolor esos errores ese maltrato me quieres entregar toda esa infelicidad ya no se parte cierto entonces pongo en mi mano que no la vamos a llevar ya está ahora esté consciente de cómo estamos sacando la infelicidad la estamos sacando la estamos sacando es una elección la estamos sacando la estamos sacando fuera ahora eliges tener en tu corazón felicidad sonrisas amor con eso y entonces nosotros elegimos ser felices ¿o no? cierto ¿qué otras cosas lindas quieres poner ahí para ti? me encanta el mar vivir el mar mucho profundo bien ¿quieres poner ahí unas olas muy frescas muy frescas ven muy profundo en ese momento ahí en ese mar sus aguas entre frescas y tibias ven muy profundo suelta ven muy profundo y ven ese momento y ven ese momento ven ese lugar ese momento difícil ese momento que afectó tu vida a donde tu espíritu a donde tu espíritu te lleve donde tu mente interna te guía y no necesitas buscarla tu mente sabe exactamente donde de muy profundo uno dos tres ya estás ahí y dime pati pati ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué está sucediendo ahí? estoy en la playa yo estoy en la playa yo estoy en la playa yo estoy en la playa bien soy un muchacho como de cuantos años de como de 13 12 años más o menos estoy pescando estoy pescando ¿vives ahí cerca? sí ¿y cómo te llamas ahí? Saúl Saúl, ¿qué año es ahí? lo primero que llega a tu mente 1870 Saúl ¿tu salud es buena? sí ¿tienes hermanos? creo que tengo dos chiquitos como así se me dio siete como tres años una niña no trae ninguna de las manos ¿tu mamá te quiere? ¿tu mamá te quiere? se ríe conmigo ¿es linda? sí muy blanca muy blanca me camina en qué nacionalidad estás ahí como que soy un hongano ella trae la cabeza una pañola trae una pañola trae una pañola la pañola ¿sabes? Saúl, ¿no puedes hablar un poco en tu idioma? Bien. Librar. 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 ¿Te gusta, hermano? ¿Te gusta pescar? Librar. Librar. ¿Y tu papá? ¿En dónde está? En un barco grande. Es marinero. Nos deja por la gente. ¿Viaja mucho tiempo? Sí, tiene que trabajar. Adelántate un poco en esa vida, Saúl. Uno. Adelántate un poco, Saúl. Dos. Tres. Y dime. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Sí, sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos años tienes de avançada? Como unos 16 años. y yo la veo la veo y me interesa me interesa que es lo que hace pero ella no no enseña dice que no es para mi que Dios me dara los dones que ella no sabe yo entiendo y que significa eso Saúl me quieres explicar para mi aprendizaje a que dones se refiere mamá yo pregunto y me dice que ella no sabe por eso me arrimo porque me llama la atención lo que ella dice lo que ella hace y dice que ella no es nadie que Dios me da los dones me va a dar dones o que tengo dones y que es lo que hace tu mamá le encantas agarra las manos las ve ¿te refieres a las cartas como de tarot? algo así no deja rimarme no deja dice que no es para mi dice que no es para mi eso no es para mi pero yo me diga pero yo me figuro que sí porque agarra agarra barajea y deja en la mesa caer pero no me deja acercar eso no es para ti eso no es para ti la mira se llama Lorena ahora adelántate un poquito en esa vida busca un momento importante uno dos tres y dime qué está sucediendo estoy en el barco con papá ya tengo edad para subir al barco hay un marinero que se pone mal cae al barco se cayó se cayó al agua no cae al barco al al piso del barco papá lo detiene en la cabeza se está desmareando ese marinero si está moviendo se convociona está 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 papá me dice que le va a agarrar en la cabeza papá papá me dice que le agarre la cabeza que se le agarre que le agarre la cabeza que le quite lo que tiene en la cabeza no sé por qué quítasela 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 me dice papá le agarró la cabeza y le agarre la cabeza y le agarre la cabeza y le agarre la cabeza siento en mis manos como un que le agarre la tira algo que me agarre la cabeza y papá me dice que lo tira al mar eso que le acabas de quitar lo puede ver cualquier persona o solo tú papá sí lo ve y yo lo veo es una tira es una herramienta de fierro es un que lo quitamos bien que lo quitamos papá y ahora como está el marinero tranquilo resolviendo fuerte porque puede verte lo que tiene y no estás saliendo sangre no 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 descanso papá lo tiene todavía en sus piernas para que no se lastime pero no sé por qué papá me dijo que se lo quitara yo no sabía que tenía que quitárselo y eso es como una herramienta como que tenía una herramienta una que será como le nombraré un grillete un fierro alrededor de su cabeza pero nadie lo veía más que tu papá y yo no sé muy bien no sé y cuántos años tienes ahí Saúl él tiene como unos 22 años me gusta el mar te gusta el mar el amanecer también maravilloso lo disfrutas mucho lo disfruto pienso que ahí está mi Dios no siempre que pasa mi Dios ahí está Dios maravilloso ahora adelántate un poco más en esa vida Saúl y busca un momento importante uno ve profundo dos más profundo tres ya estás ahí mamá se va mamá se va y yo la veo que se va se despide de mí me dice que sea fuerte que ella va a mejor lugar está muriendo sí y cuántos años tienes ahí como 30 años y ya te casaste Saúl no 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 familia estoy sola bueno con mis pacas son mis hermanos mamá mamá está tranquila ahora que deja su cuerpo sí la veo feliz que va caminando aunque me da tristeza pero yo veo su felicidad veo su felicidad y se despide de mí me dicen me dicen que use bien lo que me dieran ya que estás grande ya sabes que fue lo que te dieron me dieran no alcanzo a ver perfectamente pero mi papá me enseña a quitar cosas con las manos me dice que recorre el cuerpo que cierre mis ojos trato de ver pero no todo se me viene se me vienen cosas pero no me veo pero siento siento mucho tengo una sensibilidad muy fuerte entonces tú sanas a las personas las ayudas sí lo estás haciendo muy bien uno dos tres estoy por terminar esta etapa significa que está muriendo tu cuerpo bien y cuántos años tienes ahí noventa y dos noventa y dos noventa y dos ya estás listo para partir está el señor te vas a la luz cuando dices el señor conmigo ¿a quién te refieres? el señor conmigo ¿estás feliz? excelente muy bien y dime ahora que te encuentras en esa dimensión de luz ¿qué mensaje le quieres dar a Pati en esta vida actual? ella es mi descendiente ella es mi descendiente ayuda a las personas a salvar ayudar a las personas a salvar y qué más le quieres decir y qué más le quieres decir que el maestro Jesús siempre está con ella él es el canto ella es el que la ayuda ella debe de aprender a deshacerse de seres de oscuridad la siguen la persiguen a mí también me perseguían pero que pida la ayuda del maestro Jesús y él está ahí bien excelente yo sé que ella tiene la fuerza va a salir adelante maravilloso ahora que estás en esa dimensión de luz acompañada del maestro Jesús quieres pedirle que retire de su cuerpo las enfermedades los miedos las tristezas profundas bien Saúl entonces hazlo pide que por favor las retire como el esposo el pido es las 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 Gracias. 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 Que es tu misma esencia. Dice que, que vea bien la luz porque hay muchos seres que engañan que en ningún momento él manda decir que yo me quitara de ayudar a los hermanos que él va a tratar con mi familia para que comprendan que es una misión que no no es porque yo lo quiera o maldad es una misión de generación en generación que él está igual que conmigo que todo está bien que todo está bien todo está bien pati quieres retomar eso que acabas de decir hace un momento donde dices que no es por mandar no entendí esa parte me quieres explicar yo platicaba con el maestro y le preguntaba que si yo hacía lo que hacía por mandar por hacer daño que eso era lo que mi pequeño pensaba y él dice que no que no es por maldad que eso es no que él ha dado de generación en generación generaciones que vienen mías lo van a hacer van a ayudar a sanar a las personas si pero él va él va a decir el momento vienen ángeles vienen ángeles y él va él va a decir en qué momento yo tengo que dar mi aprendizaje excelente ahora pregúntale a tu maestro si quiere balancear tus chakras alinear tus energías y protegerte ayudarte y guiarte en las canalizaciones que hagas si es que él así lo sigue decidiendo dicen que sí que sí que esperen excelente muy bien ahora pregúntale si estás lista para regresar que esperes un momento espera un momento esperamos todo el tiempo que sea necesario aprovechando esto quisieras perdonar al papá de ese chico que te amenazó en aquella ocasión el novio de tu hija por esas amenazas e injurias bien aprovecha para perdonar y liberarte también de eso ya está perdonado bien ahora guardaré silencio para no interrumpir y cuando estés lista me avisas ahora es el momento ahora despídete de Saúl agradece el mensaje tan bonito agradece lo que hizo por ti también agradece a tu maestro claro que si lo es y ahora harás varias respiraciones profundas y cuando estés lista saldrás de ese estado donde te encuentras regresando al aquí y al ahora fortalecida, rejuvenecida positiva, amorosa libre alegre en paz tómate todo el tiempo que sea necesario cuando estés lista puedes abrir tus ojos bloquea el abono perdón porque se va a dar un poquito y al final de acuerdo se va a dar un poquito y al final de acuerdo en la crema ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal está usted? ¿Feliz? Hasta la pregunta sobre, ¿verdad que sí? Sí, feliz, feliz. Sí. Mi maestro Jesús. Es algo que no se puede igualar. Que no se puede igualar y tampoco explicarlo, ¿verdad? No. Yo sé, yo sé. Cuando estaba triste, cerraba mis ojos y decía, Maestro Jesús, ven y abraza. Quiero sentir tu abrazo. Y lo sentí. Y lo volví a sentir, pero ahora sí, viéndolo. Mira, qué bonito. Ahora sí, viéndolo. ¿Estás contenta? Sí. Delicioso. Me da mucho gusto. Sí. Entonces, ¿sabes que ayudar a las personas es bueno, cierto? Sí. Ayudarlas a sanar también es bueno, es positivo. Sí. Además, le pedí protección y canalizar, saber canalizar a dónde llevar esas cosas pesadas, oscuras. A esos hermanos, que están un poco extraviados, estos, también necesitan ayuda. Sí. Pero no necesitamos pelear con ellos. No. Ese es uno de los aprendizajes que me enseñó. Que ellos también los hizo Dios. Entonces, también vamos a ayudar. Es mi necesidad de andarnos peleando con ellos. Sí. Es lo que hace la iglesia católica, ¿cierto? Exorcizan, hacen tantas cosas que necesariamente no tienen por qué ser. Nadie me dijo que nadie me era malo. Que nosotros escogíamos ser malo o bueno. Y que escogíamos ayudar o no ayudar. Entonces, como esos espíritus pudieran ser espíritus ignorantes. No necesariamente malo, porque esa palabra de malo y bueno, adiós, bueno. Nunca terminaríamos de tratar ese tema. Sí, no. Pero ya está lista entonces, con los dos guríos. Sí. Contenta. Muy bien. Me da mucho gusto. ¿Quisieras compartir esta experiencia con las personas? Sí. Que en este mundo ahorita que tenemos tan loco, debemos de liberarnos, de liberarnos de odios, rencores, resentimientos. De saber que el amor lo puede todo, que con el amor, Jesús nos liberó. Así es. De todo. De todo. De todo. De todo. De todo. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Estamos a 16 de enero del 2015. Y vienes de la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes. ¿De la fecha de San Marcos? Sí. De la fecha de San Marcos. Sí. 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 Sí.